Hola, ¿qué tal querido público? Feliz miércoles, ombliguito de semana y bienvenidos a nuestro informativo del tiempo de Canal América. Amanecimos con cielos parcialmente nublado, la buena noticia es que contamos con temperaturas en el rango medio y alto de los 60, un día muy bello para disfrutarlo afuera, así que si ustedes hacen cualquier tipo de deporte afuera, disfruten. Por ahora, 62 grados para el área de Conérico con mínimas de 52, 69 como les decía para ustedes en el área de New Jersey con mínimas de 58, 65 para Nueva York con mínimas de 57. La humedad relativa se estará sintiendo en un 49%, vientos que ingresan desde el sureste de 12 millas por hora. Recuerden que el polo en el día de hoy estará un poco alto. Ya para la noche experimentaremos nuestro atardecer a las 7 y 31 con una humedad relativa que irá en aumento en un 75%, vientos que se mantienen desde el sur dirección sur-oeste de 10 millas por hora con un 22% de probabilidad de precipitaciones. Es poca para tenerla en cuenta y recuerden seguirnos en todas nuestras plataformas digitales. Les informo Gloria Conroy con el informativo del tiempo de Canal América. Gracias por ver el video.